Hola amigos, hoy me he mandado una amiga un vídeo en el que Roma Gallardo sale hablando del tema de la censura que va a haber, de la ley mordaza que va a haber de la que ya hablé el otro día, de lo que quieren hacer a los youtubers, la libertad de expresión que la quieren moldear a su favor. Bueno, algunos de vosotros ya sabéis que yo he tenido mis más y mis menos con Roma Gallardo porque considero que es un cobarde y un cagao, es un tío que cuando critica a un partido político, en este caso Vox, lo hace con una burla y con una mala hostia y con un estilo ridículo y con muy mala leche, sin embargo cuando lo hace, cuando critica a Irene Montero por ejemplo, ya lo hace de una manera un poco más suave y a mí eso me recuerda a los abusones y a los cobardes. Pero bueno, dicho esto, Roma Gallardo sale diciendo que él no tiene claro si va a poner en juego su casa y su forma de vida que tiene ahora, ya que Roma Gallardo es un youtuber que le va bastante bien, que tiene muchos seguidores y que tiene muchas visualizaciones y que tal y que cual. Entonces, ahora pide que haya unión. Bueno, claro, ahora quieres unión. Primero te pones a criticar a todo el mundo y ahora que te van a tocar el bolsillo, entonces ya, ahora sí, bueno, vamos a unirnos. ¿A quién te quieres unir ahora? Y que conste que yo sí me uniría, ¿eh? Lo que pasa es que yo soy un piojo, un youtuber minúsculo, y yo el día que haya que ir al congreso, que iré, si se convoca, pues en el mejor de mis sueños podré llevar a 100 personas. Como muchísimo. Y lo más normal es que lleve, pues llevaré a 30 o a 40. Pero volviendo al tema de Roma Gallardo, que ahora que te tocan el bolsillo sí te quieres unir, ¿no? El único partido que todo el mundo sabe que está luchando con más fuerza contra el gobierno y contra la gente que quieren taparnos la boca es Vox. Y es precisamente el partido al que tú más caña das. ¿Por qué? Porque sabes que la gente de Vox no te va a devolver las hostias, que solo te las devuelven algunos youtubers, como yo. Bueno, Roma Gallardo, pienso que eres un cobarde, un cagao. Te recuerdo que me retaste a hacer un directo y luego te acojonaste porque tenías mucho más que perder de lo que tenías que ganar. Pero la verdad es que incluso a los cobardes como tú, en estos casos, a lo mejor, por supuesto, no uniéndome a ti, pero sí uniéndome a lo que es la causa de fondo, que es que hay que protestar contra esta gente. Ahora discrepo en un detalle, que sí, que por supuesto hay que hacerlo de forma pacífica, no somos los CDR de Cataluña. Perdón, siempre me sale Catalonia, joder. Y me arrepiento, cada vez que lo digo, rectifico, perdón. No somos los mierdas de los CDR de Cataluña. Pero las protestas saliendo con una banderita o sin banderita, no sirven de nada, y mucho menos contra la chusma que hay en el gobierno. Bueno, deberíamos sentarnos todos juntos, no hace falta que nos cojamos de la mano, eh, Gallardo, que te veo venir, que tú eres muy cariñosito. A ver si vas a querer hacer las paces, como el Santiago Royuela, que me escribe por privado y me dice, no, vamos a hacer las paces y tal. A ver si vas a querer coger de la mano. Yo lo que haría contigo, ¿sabes lo que haría contigo? Pero, eh, Roma, deberías, ¿por qué no hacemos un tema como lo de Ibai? Nos subimos a un ring y me das de hostias. Es un tío joven, fuerte, y encima ganarías dinero subiéndolo a tu canal. ¿Qué te parece? Bueno, que eso, que no te pongas cariñoso si nos vemos en el congreso, que me imagino que me evitarás si llega el momento. Y, efectivamente, hay que unirse contra esta gentuza y animo a todo el mundo a que lo haga. Pero no porque lo haya dicho el espabilado este cagón. En fin, venga, un abrazo a todos. Una buena sentada en el congreso, con o sin banderitas. Y si la policía nos quiere amablemente decir que nos movamos, bueno, pues algunos querrán moverse y otros no. Y otros tendrán que ser detenidos. Eso sería una protesta un poquito más impactante. Ilegal. Por supuesto no estamos haciendo nada ilegal, oye. Nos queremos quedar aquí sentados. ¿No lo hicieron los del 15M? ¿Estuvieron un año en Sol? Ah, pero ahí gobernaba el PP. Mariano Rajoy, otro cagón, como Roma Gallardo. Bueno. O protestamos. O nos cortan las alas. Pensároslo. ¿No? ¡Gracias!